Música 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 Ya no sabía que jugabas conmigo Me gustaría hoy aquí muriendo por ti Música Ya ven los oigan de ti Para cerrar mi destino Que haces quererte y perdi para ti Me dijiste adiós Sinceramente no pasas conmigo Que hagas a ti bonito Que tus palabras frían Música Si morir de amor Música 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 Música